Despierta Puerto Rico, basta ya de colores Demostremos lo que al unísono podríamos lograr No limitemos nuestro destino mirando solo hacia el norte Nuestro pequeño gran mundo todavía ofrece un sol dispuesto a cobijar Una voz fuerte como estruendo que inspire a gritar Las estrellas que vamos perdiendo Pues los sueños locos son suicidas Pero es inmortal quien ayuda a hacerlos realidad Que equivocados Creer que en un solo ideal hay borradores en los que basar El perfecto estado de ansias que es la vida Despierta Puerto Rico, basta ya de colores Demostremos lo que al unísono podríamos lograr No limitemos nuestro destino mirando solo hacia el norte Nuestro pequeño gran mundo todavía ofrece un sol dispuesto a cobijar Despierta Puerto Rico, basta ya de colores Demostremos lo que al unísono podríamos lograr No limitemos lo que al unísono podríamos lograr No limitemos nuestro destino mirando solo hacia el norte Nuestro pequeño gran mundo todavía ofrece un sol dispuesto a cobijar Un clamor que trascienda versos Inspire a gritar Las estrellas que vamos perdiendo Y en honor a esos ojos que lloraron cuando un ser amado dijo adiós Y en honor a esos amigos que aunque lejos alzan el trajo Y brindan por un Puerto Rico mejor Se nos va la vida un rostro a la vez Despierta Puerto Rico, basta ya de colores Demostremos lo que al unísono podríamos lograr No limitemos nuestro destino mirando solo hacia el norte Nuestro pequeño gran mundo todavía ofrece un sol dispuesto a cobijar Despierta Puerto Rico, basta ya de colores Demostremos lo que al unísono podríamos lograr No limitemos nuestro destino mirando solo hacia el norte Nuestro pequeño gran mundo todavía ofrece un sol dispuesto a cobijar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.